Yo soy Esteban Minuti, jugador del pola de la categoría sub-20. Empezó el gusto por mi hermano que yo lo veía jugar, que él perteneció a una tercera, y desde ahí empecé a jugar con sus amigos, yo. Iba allá a los torneos de las noches que ellos tenían, como dicen, en el barril, y ahí fue donde empezó la pasión del fútbol. Yo creía en mí y me di cuenta de que sí podía, ya cuando fui a las pruebas y me quedé en una prueba de alrededor de 800 chavos que van a probarse, fue donde me di cuenta que sí se podía. Ya teniendo la noción de cómo jugar, de cómo patear un balón, pero no de cómo perfilarte bien, cómo tirar un buen centro, y vas aprendiendo cada día, cada día de tomarlo al 100%. Atractivo en el sistema económico, bastante, pero yo creo que eso es lo último. Lo importante es que llegar a jugar en un club de primera división, a uno de los más grandes, ya sea de aquí o en otro país, pero las ganas es lo que importa, porque si solo ves el lado económico, no va a ser lo importante, lo importante es las ganas que debes de tener para trascender. Desde el pararte y saber qué vas a ir a entrenar, es una ilusión del día, llegar y patear un balón que es la mayor pasión, es lo que más disfruto. Yo soy Esteban Minotti y me la rijo por el Puebla todos los días.